La denuncia de los vecinos de Barrio Cristo Rey en San Isidro del General la publicamos el 27 de junio de este año. La queja es la falta de iluminación en la calle que comunica la escuela de la localidad con la pista de aterrizaje. Y como ustedes pueden ver desde la escuela, digamos allá en la bajadita, la escuela, ahí está el último poste que tiene luz el alumbrado público. Yo tengo niños, viaja el catecismo acá de noche, cuando tenemos que regresar, más que todo, 7, 8 de la noche no se ve nada. Tras la consulta de TV Sur Pérez Celedón, llegaron buenas noticias para los vecinos de Barrio Cristo Rey. El coordinador de distribución del Instituto Costarricense de Electricidad confirmó a este medio que se colocará iluminación en ese punto de San Isidro del General. Para el último trimestre de 2023. Respecto a la consulta sobre la electrificación en el sector de Cristo Rey, cerca del aeropuerto de San Isidro del aeródromo, el proyecto lo tenemos identificado, tenemos ya un prediseño. El proyecto consta de la iluminación de 600 metros. En este momento nosotros en el sector solo tenemos línea primaria, no tenemos secundario. Entonces estamos trabajando en el tiraje de línea secundaria y un reposteado, porque las distancias en este momento son muy grandes. Entonces, ese proyecto lo vamos a estar desarrollando para el tercer trimestre de este año. En total se van a estar instalando 24 lámparas en los postes existentes, más los postes adicionales que vamos a colocar. Se tiene planeado que esté en ejecución para el tercer trimestre de este año. Estaremos pendientes sobre esta importante noticia para los vecinos de esta zona que tanto pidieron iluminación.